¿Qué esperan de esta definición? 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 Obviamente la unión, yo creo que la unión del grupo, si vienes y ves algún entrenamiento de la segunda, creo que el grupo se une, se cerró y estamos listos para poder buscar ese bicampeonato. Tener en la dirección técnica Chitiba una leyenda de aquí de la institución, ¿qué tanto los motiva ustedes como jóvenes, como la sangre nueva del equipo que también aspiran a llegar al primer equipo? No, es una inspiración muy grande, el voltear al banquillo y ver a Andrés Chitiba dirigiéndote, creo que a mí me tocó verlo jugar acá en el estadio Hidalgo, es una motivación muy grande y él tiene muchísima experiencia y eso lo hace notar dentro y fuera del campo, te ayuda muchísimo y creo que estar reflejando este bicampeonato, mucho pasa por él también, así que es una gran motivación entrar en el banquillo. ¿Y tú cómo te has sentido en este equipo de turnos primeros o igual particularmente en este torneo? No, la verdad muy contento, yo llegué ahora y el grupo me arropó muy bien, creo que es un gran grupo como te lo dije, así que me he sentido muy bien, me he sentido como en casa otra vez, te digo, así que la verdad muy bien. Invitarlos a toda la afición el domingo a la cita de la noche, que va a ser un gran partido, que nos apoyen, que estaremos buscando ese bicampeonato, tanto para nosotros como para ustedes y esperarlos ahí en el estadio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.